Nosotros, José Alfredo, lo he dicho, en este caso lo que estamos demostrando es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para pedir que se aplique la ley en el Poder Legislativo. Habrá una petición expresa al gobernador toda vez que ayer ya él notificó que tornó a su vez instrucciones al tesorero para que acate este exhorto del Poder Legislativo en torno a las cosas. Bueno, es un tema que le compete al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero ustedes no van a cabinear para que no se ejecute. No, en lo absoluto. ¿Esto no se puede ver como un capricho o como una legalidad? ¿Esto no se puede ver como un capricho de ustedes hacia Moreno y de Moreno hacia ustedes? No, aquí no hay capricho, Rogelio. Aquí es que el hecho, el dato duro, es que hay una transgresión de la legalidad. Es que se llevó a cabo una sesión excluyente, es que se llevó a cabo una sesión donde no se garantizó el derecho que tenemos todos los diputados de participar en los debates y en la toma de acuerdos. Entonces hay una violación ahí de nuestros derechos políticos. ¿Ya se les notificó, se les informó en la Cucopo sobre lo que iban a recibir de harinando de esos dos meses de trabajo? No, no se ha tocado este mes. Todavía no está bien. Gracias. Gracias.